¿Qué es la Universidad de Buenos Aires? ¿Qué entienden que ustedes le dan a la sociedad? Porque en realidad es muy difícil encontrarles una propuesta seria. Una propuesta que se pueda llevar a la práctica, digo, en la concreción. ¿Quién no tiene una propuesta seria? Ustedes no tienen propuesta seria. Y ustedes no son un programa de televisión serio tampoco. No, pues es agresivo. Si no tenemos propuestas, decir que no tengo una propuesta seria es agresivo. No es agresivo. Y es agresivo. Me está diciendo que no tengo una propuesta seria cuando tengo pruebas. ¿Cuáles son las propuestas serias? Tenemos propuestas, tenemos reforma fiscal, reforma laboral. Pero ¿cómo? No, los títulos están bien. Digo, ¿cómo? Vamos a bajar el gasto público. Vamos, estamos trabajando en una reforma impositiva. ¿Bajar el gasto público qué significa? ¿Recortar en universidades? No, no, no. No, por eso digo que no es un programa serio este. Porque me estás poniendo preguntas que no dije nunca eso. No, bueno, te estoy preguntando. No, no, está bien, pero me parece para... ¿Qué es recortar el gasto público? O sea, me encanta venir a C5N, me encanta venir a Terreno Enemigo, pero no me gusta que venga, que no tengo propuestas, que no tengo propuestas serias. En la misma pregunta me dicen que no tengo propuestas serias. No, te pregunto, ¿cómo vas a recortar el gasto público? A los políticos. Todos los gastos políticos. ¿Qué significa eso? Bajar toda la estructura política innecesaria. A los ñoquis. Ajá. A la pauta. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Cientos de miles, seguro. ¿No viste lo mal que funciona? ¿El gobierno? Estamos todos de acuerdo que funciona mal el gobierno. Hasta los quilleristas dicen que funciona mal el gobierno. ¿Qué significaría recortar a los políticos? ¿Y viste que dicen que hay un 66% de gasto social? ¿Qué va al gasto social? ¿Qué es el otro 33%? Dietas, por ejemplo. Bueno. ¿Mi ley no cobra dietas? La sortea. La sortea. Sí, no, eso es... ¿La notaste en el sorteo? ¿Eh? ¿La notaste en el sorteo? No, sería incapaz de recibir plata. ¿Por qué? Porque no me gusta recibir plata de la política. Lo que te quiero preguntar es, por ejemplo... Bueno, está bien. Tendrán que ver a qué se dedican. ¿Quién? Ustedes, o sea, no, no, no. O sea, ustedes caen en un sistema. Nosotros vamos a defender la independencia de la libertad de expresión. ¿Saben cómo? Dándole la libertad a ustedes de que no dependan de los políticos de turno. Eso es parte de la libertad. Que no les hagan trampa a los políticos. Pero a ver, ¿por qué pensás que nosotros... Lo sé que hay libertad de expresión, pero van a tener más libertad de expresión. ¿Por qué pensás que hay libertad de expresión? Me dijo que nuestras propuestas no son serias. Pero para, te hago una pregunta. ¿Por qué pensás que un sector del periodismo vive de la política? No, porque los políticos hicieron un sistema perverso donde distribuyen una pauta oficial de manera discrecional. Nosotros no queremos que sea más de manera discrecional. ¿Y cómo va a ser? ¿No hay más pauta? No, no dije que no haya pauta porque, o sea, claramente tiene que cerrar todos los canales de televisión al día siguiente. A mí no... No, 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 no dije que no va a haber más pauta porque es como el plan de sociales. No lo podemos cortar de una. Es que yo no me quiero quedar en la pauta, por la verdad. Va a haber pauta privada porque vamos a fomentar al sector privado y el sector privado va a venir acá a C5N y va a decir, yo quiero poner pauta. No me quiero quedar en la pauta estatal. Sí. Me quiero quedar en las ideas de fondo, ¿no? Sí. Porque me parece que esto es más importante que la pauta. Por supuesto que no hacía eso más importante que la pauta. La pauta es una arista y mucha. Me decís el costo político, el costo de la política. El costo de la política, sí. Bueno, y cómo lo... El 33%. ¿Cómo lo reducís ese 33%? De manera inmediata. ¿Cómo? Con un efecto cerrucho, vamos, y los cortamos. Pero ¿cómo sabés, digamos, quién trabaja, quién no? ¿Cómo se organiza una institución? Porque yo creo, Ramírez, que de verdad los jóvenes cuando los escuchan, realmente dicen, bueno, tienen una propuesta realmente disruptiva, van a arrancar con todo, pero no escuchamos la propuesta del cómo. Pero ¿cómo no escuchamos la cuenta del cómo? Pero es como bueno, sí, libre mercado. ¿Pero qué significa? Voy a conseguir más trabajo, ¿por qué? ¿En qué me ayuda? ¿Saben por qué acá no está sentado Martín Lustó? ¿Por qué no está sentado un kirchnerista en este momento? Porque no tienen que decir. Traigan a cualquiera que quiera debatir conmigo. No consigo con quién debatir, solamente los de izquierda quieren debatir con nosotros. Pero no te estoy entiendo a debatir. No, pero ahora te contesto. Es una propuesta concreta. La respuesta concreta. Vamos a recortar el gasto político. ¿Qué vamos a hacer? Un presupuesto base cero. Agarramos el presupuesto y lo empezamos de cero. El 66% que es de gasto social, lo vamos a mantener. No vamos a ir contra los planes sociales. Bien. ¿Y el resto? El resto, sí. ¿Pero el resto? ¿Pero cómo? ¿Qué recortar? Lo vamos a recortar. El Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer. ¿Quién quiere un Ministerio de la Mujer? El que tiene el cargo. El INADI. El INADI. ¿Qué hace el INADI? Fue el INADI. ¿Está enojado? No. No, me parece muy poco serio. A mí me parece muy poco serio también la forma que hace periodismo. Bueno, me encanta. Igual te respeto. Te respeto, te respeto. Bienvenida y bienvenida sea a la libertad de expresión. A mí me parece que los discursos de odio, los discursos negacionistas y los discursos que proponen nada. ¿Vos no me respetás? ¿Vos no me respetás? Nada, no. Bueno, ahí está el discurso del odio. ¿Eh? No, al contrario. Yo sí te respeto. No, 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 yo no. Te respeto que pienses diferente. Los negacionistas a los que multiplica el odio, a los que desprecian la democracia, no. ¿A quién desprecian la democracia? Yo desprecio la democracia y estoy diciendo que la RETA es poco democrática. ¿Negacionista de qué? La RETA hizo la jugada política contra el interno. ¿Cuántos fueron, 30.000? Ay, quería discutir el número. Te lo que digo, te aclaro el número. ¿Fueron 30.000? Es tan grave, 30.000 como uno. No es un tema de cuántos fueron, es tan grave, 30.000 como uno. ¿Fueron 30.000 o no? El tema es que vos estás haciendo una discusión ideológica. Villarueva no es ideológica, es historia. Estás jugando con un montón de gente que sufrió la dictadura. Vos tenés en tu lista, vos tenés... Por un número, la discusión no es si son 30.000 o uno. La discusión es que hubo muertos, eso tenés que respetar. La diputada que está en tu espacio defiende genocidas y niega la dictadura de genocidas. Perfecto, llámala y debatila a ella. Llámala y debatila a ella. Yo lo que sí te digo es que vos estás utilizando un número cuando hubo gente que sufrió la dictadura. No es la discusión de cuántos fueron. Porque si hubiera sido uno solo, hubiera estado igual de mal. ¿Viste que no soy ningún negacionista? No es un número. ¿Viste? Sí, es un número. Porque uno también está mal. No es un número. Uno también está mal. Gracias, Rodrigo. Gracias y te respeto, aunque piense diferente. Yo no. Gracias.